Crece la tensión en la frontera entre Francia e Italia. Ningún tren de los que unen los dos países puede atravesar la frontera por Ventimiglia hacia Francia por orden de las autoridades de ese país. París sostiene que es una medida temporal porque se estaba llevando a cabo una manifestación en favor de los inmigrantes en Ventimiglia. Efectivamente, 500 personas, entre inmigrantes y activistas, han invadido la última ciudad italiana antes de la frontera para reclamar el derecho a la libre circulación por Europa. Se dirigían hacia el consulado francés cuando las fuerzas del orden se lo han impedido. París y Roma mantienen un contencioso en plena ola migratoria procedente de Túnez. Italia ha concedido permisos de residencia temporales para poder hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes, sobre todo a su isla de Lampedusa, de manera que estos puedan circular libremente por la zona Schengen, algo que ha suscitado las protestas de varios países europeos. Los ministros de Interior de Francia e Italia se reunieron hace unos días para buscar una solución que por ahora no llega. Que nos ritenemos siano pienamente soddisfacente.